Amame Es que yo siento que me muero, si a mi lado tú no estás Es que yo siento que te quiero, cada día más y más Y cuando estoy entre tus brazos, la vida tiene otro color Y cuando tú me das un beso, me robas el corazón Amame, amame, amame como te amé Amame, amame, no me negues tu querer Amame, amame, amame como te amé Amame, amame, no me dejes de querer Amame, amame, amame como te amé Amame, amame, no me negues tu querer